Y allá atrás trae la chiquita, como te quiere Y ese loco, solo soy yo chiquilla Es el que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Es el que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Es el que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Es el que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Solo yo, es el loco suyo Porque nadie como tú me había aprechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con ese loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco, ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des amor Solo yo, solo yo, solo yo, ese loco que sigue tus pasos Porque nadie como tú me había aprechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con ese loco, solo tú, solo tú, amor Solo yo, solo yo, solo yo Y con sentimiento Uy, que loco Se va Uy, que loco, solo tú, amor Uy, que loco, solo tú, amor Uy, que loco, solo tú, amor